Encontramos postrado en un mueble de la sala de su casa, casi sin poder sentarse. El dolor en sus glúteos no lo deja ni dormir. Fueron 15 puntos de suturación de la agresión que fuera víctima ese fin de semana, cuando se encontraba en el exterior de una discoteca, en ese barrio de la cooperativa Nueva Prosperina. Y un sujeto lo agredió con el pico de una botella de vidrio. Me dice, sí, ¿cuál es la nota que tú le estás dando información a mi mujer? Yo le digo, no, pues si a tu mujer yo no la conozco, o sea, no tengo amistad, y yo me paro y veo que el man se toma un vaso de cerveza, yo ya no avanzo a correr y me caigo al piso. Y viene otra vez y me pega otro botellazo en la cabeza. Lo que corrijo es que me alcanzó atrás, porque el pico de botella y bien era la cabeza o atrás del cuerpo. Tiene 31 años, se asegura que no quiere más problemas con aquella persona peligrosa, que supuestamente habita en Sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, que según él no solo quería herirlo, sino también quitarle la vida frente a otras personas en aquel populoso sector. Yo sentía ya el dolor, acá en los lúteos ya, porque justamente se me abrió todita toda la carne, y ahí comenzaba a botar sangre, y ya con el botellazo en la cabeza, ya que inconsciente, escucho que dicen, ya lo matamos, lo matamos, y ahí salen corriendo para afuera. El caso ya lo conoce la Fiscalía y también la Policía Nacional, que busca al acusado de eso que la víctima considera como tentativa de asesinato. El señor se encontraba con aliento de licor, y en el lugar donde se encontraba se había producido un altercado con otra persona, y posterior a fuera del bar había ocurrido la riña, produciéndose la herida con un pico de botella. Es incómodo porque solamente tengo que estar así de boca abajo, a lo que me viro, o a lo que quiero pararme, para orinar, todo eso me duele. Ahora este ciudadano no puede elaborar. Los médicos le han recomendado mantenerse en absoluto reposo. Él con esa mala experiencia por ahora evitará acudir a aquel sitio, donde tuvo el susto más grande de su vida, informó Charlie Pizarro.